Paulina y Luna Alejandra Castro Hoy te alejas sin decir una palabra aun sabiendo que la vida se me acaba hoy te marchas y me miras a los ojos y así no es justo que te ha pasado tu silencio me convierte en un extraño que te ha pasado tu silencio en esta tarde me convierte en un extraño que nos depara, que te ha pasado que en esta tarde ni siquiera me has hablado que te ha pasado, que te ha dolido porque me tratas como un vil desconocido acaso miento, acaso engaño acaso el tiempo que te amé ha sido un extraño dímelo ahora si te he fallado no quiero ser un inocente condenado que nos depara, que te ha pasado que en esta tarde ni siquiera me has hablado que te ha pasado, que te ha dolido porque me tratas como un vil desconocido compadre, que te ha pasado, que te ha pasado compadre Darío Doria, salud de mi amateito gigante Juan José Ramírez, Eli Andrea y Jairito Calderón mi familia mi familia sé que escondes algo que es tan evidente y hasta evitas el mirarnos frente a frente mis sospechas se convierten en verdades te desconozco y la persona que tengo enfrente no es la misma que juraba que por siempre me amarilla y hoy convirtió mi vida en pura agonía que nos depara que te ha pasado que en esta tarde ni siquiera me has hablado que te ha pasado que te ha dolido porque me tratas como un vil desconocido acaso finges hasta tu llanto para que pienses que engañarme no has querido habrá un castigo por tanto engaño y el sufrimiento que a mi alma le has causado que nos depara que te ha pasado que en esta tarde ni siquiera me has hablado que te ha pasado que te ha dolido porque me tratas como un vil desconocido acaso finges acaso finges hasta tu llanto para que pienses que engañarme no has querido habrá un castigo y el sufrimiento que a mi alma le has causado que nos depara que nos depara que en esta tarde ni siquiera me has hablado que te ha pasado que te ha dolido porque me tratas como un vil desconocido que nos depara que te ha pasado que en esta tarde ni siquiera me has hablado que te ha pasado que te ha dolido porque me tratas como un vil desconocido oh 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 Gracias.